Buenas noches, amigos. El día de hoy estamos en el programa Al Libro Abierto, en su sexta emisión. Y tenemos como invitado a un gran amigo de nuestro programa, que es Tito Drenhofer, el profesor, a quien ya teníamos esta charla pendiente, porque teníamos que continuar con este tema del teatro y un programa que dio mucho de qué hablar. Tito, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Betty, y muchas gracias a ustedes, mis queridos televidentes, de este afortunado espacio que tenemos ahora con Andrés Manuel López Obrador, para platicar con ustedes. Sí, y Tito, pues hoy ha sido un día bastante movido. Sí. Tuvimos meeting de Andrés Manuel en Cholula, que mucha gente de la que estuvo ahorita, antes de que entráramos al aire, pudo darse cuenta, un meeting con mucha asistencia, a pesar de la lluvia, a pesar de los temblores. Caramba. Y a pesar de todo, nadie se movió, contrario a lo que el periódico Milenio publicó el día de ayer, diciendo que en el meeting de Durango Andrés Manuel lo había llenado. Yo cuando vi la noticia dije, no puedo creerlo, qué tristeza. Y de pronto veo las otras fotografías y las imágenes reales de los demás, de los otros corresponsales, porque resulta que estos señores del Milenio, fíjate tú qué hábiles, toman fotos dos horas antes de que llegue la gente. Bueno, pues si lo hacen así, también que lo hagan en el Zócalo, que lo tomen dos horas antes de que lleguemos y lo abarrotemos, porque a ti te consta, porque ha sido de que se llena. Sí, sí, a reventar. Es muy interesante la convocatoria, el poder convocatoria que tiene Andrés Manuel en todas sus propuestas, en todos los lugares que visita. Por ejemplo, esto de acá está lleno. Y lo que mencionabas de Milenio, bueno, ya son estas zancadillas que se dan en algunos momentos, que no es correcto. Yo creo que debemos de ser parejos en ese sentido y hablar con la verdad, porque son medios que llegan a todos aquellos que leemos los periódicos, pues debemos de tener la verdad y no cosas manipuladas, porque entonces después vienen las quemazones y los arruinamientos, cuando dicen, no es cierto, esto fue tomado tantas horas antes. Es como cuando se hizo leña también del Estadio Azul, ¿no? Claro. Qué barbaridad, ¿no? Pero ahí sí fue al revés. Exacto. Porque ahí curiosamente la gente, o sea, el lugar estaba lleno y justo a la hora de que comienza a hablar Josefina Vázquez Mota, se comienza a vaciar, 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 vaciar. Y bueno, esa fue la nota interesante, que estoy segura que pusieron en los medios de comunicación, porque tú te habrás dado cuenta que ahorita las redes sociales afortunadamente tienen un impacto. Impresionante. Que antes de que la nota llegue al periódico, los tuiteros... Ya están arriba. Y en Facebook ya están arriba, qué maravilla. O sea, yo tengo que hacerme de un teléfono inteligente para poder estar dando ese seguimiento, ¿verdad? Porque a veces no se puede. Claro que sí. Tito, pues ahorita la campaña está a todo lo que da. Sí. Es muy interesante. Qué bueno que ya arrancamos. Sí, finalmente. Es muy interesante también darnos cuenta de la participación de la gente. Ayer yo estaba comentando con un amigo que era priista, que me dijo, definitivamente voy a votar por Andrés Manuel, porque es la única opción. Yo dije, bueno, qué bueno que mucha gente en este momento está reflexionando. Y como siempre ha sido el lema en este programa, por favor, a todo el auditorio, no queremos imponer una manera de pensamiento, simple y sencillamente, infórmense. No voten por el carisma de una persona. Voten por el proyecto de gobierno. Ese es el punto clave. Tienes toda la razón, Betty. Fíjate que hay algo que es muy importante para todos nuestros amigos y todos aquellos que a lo mejor no son nuestros amigos, pero que nos están viendo, el comentarles, tenemos que pensar de manera individual en qué país queremos heredar a nuestros hijos, qué país vamos a dejar a las futuras generaciones. La corrupción ha sido tanta que ha ido permeando en estratos que no se tocaban antes. Entonces, queremos eso para nuestros hijos, queremos un mundo de violencia para nuestros hijos, queremos un mundo de corrupción, de poca amabilidad con el vecino, con nuestros compatriotas, o queremos buscar una nueva oportunidad de un México como el que teníamos en el origen de los tiempos, un México fraterno, un México, este México prehispánico que era totalmente claro, que era totalmente abierto y que se respetaban unos a otros. Lo olvidamos en la colonia, lo entendemos, fue un proceso muy complejo, la colonia fue el choque de dos culturas, fue un choque muy fuerte, y entonces todos esos valores que se tenían en el México antiguo se van perdiendo por estos grupos que venían del extranjero, que venían con otras ideas, con la idea de robar, de corromperse, recordemos que el periodo de la colonia fue el punto neurológico de la corrupción, y bueno, va avanzando en el tiempo, van pasando los años y se va permeando a todos los lugares. Entonces yo creo que ahorita tenemos una oportunidad maravillosa con Andrés Manuel de dar un paso adelante, y vamos, yo he sido un convencido desde el origen, cuando yo lo conocí, cuando tuve la oportunidad de hablar con él, porque tuve que ir a tratar cosas con él en un momento dado, y yo no iba tan de buen humor, he de confesarlo, me quedé muy impactado por la sencillez y por la autenticidad de la palabra de Andrés Manuel. Entonces, él está dando una propuesta muy clara, él sí dice qué espera de este país, él sí dice qué va a hacer por él, él plantea no como un sueño, no como una situación de propuesta que se la lleve el viento, sino está planteando claramente con grupos importantes de trabajo qué se puede hacer por este país para sacarlo adelante. No tiene la varita mágica, yo creo que si todos nos unimos vamos a tener un mejor país, y debemos de pensar, tal vez no en el momento histórico actual, tenemos que pensar en el momento también a futuro, porque nuestros hijos son los que la van a llevar, si nosotros no atendemos lo que nuestro corazón dice, tenemos que ser muy claros con eso. Hemos sufrido violencia absoluta en estos últimos años, hemos sufrido una corrupción galopante, que no viene de ahorita, también tiene muchos más años, sí, pero ¿qué queremos? O sea, ya hemos sufrido partes buenas, hemos sufrido partes malas, ¿qué queremos para nuestro futuro? Es lo que tenemos que analizar. Sí, y fíjate qué bueno que tú tocas ese punto, sobre todo el de la infancia. El día de ayer apareció un video, que son los niños incómodos. ¡Ah, caray! Está fuerte, y yo quiero decir algo, hay partes del video que me parecen válidas, pero sin embargo hay otras que no me gustan. Bueno, evidentemente hoy, precisamente en el internet, comienzo a ver quiénes están detrás de ese video, y evidentemente hay unos grupos de ultraderecha, que son los que tienen toda la intención de denostar el trabajo de los políticos, pero hay una parte que no me gusta en ese video, que es donde se criminaliza concretamente la protesta social. Y señores, hay algo que yo sí quiero dejar muy claro, cuando la gente marcha, es porque la institución no escuchó. Ha fallado. O sea, cuando la gente sale a las calles, a una demanda, y no solamente en México, Tito. Todo el mundo. O sea, la protesta social es algo que sucede en España, que está sucediendo en Grecia, que está sucediendo en Rusia, que está sucediendo en Siria, que está sucediendo en Estados Unidos, ya ves toda la gente que ha estado indignada afuera de Wall Street. Así es. Que nosotros no lo veamos porque no sale en la tele, no significa que no ocurra. Claro. Entonces, ya basta de que en los medios de comunicación siempre estén criminalizando al que protesta. La protesta es resultado de una falta de eficacia de las instituciones. Si los maestros están protestando, habría que ver la Secretaría de Educación Pública en qué está fallando. Así es. Porque no están protestando porque les quieren aplicar una prueba, están protestando porque se les están quitando privilegios y conquistas laborales que costaron sangre de mucha gente. O sea, venimos de un proceso histórico y ahorita tal parece que estamos enfocándonos en irnos hacia atrás. Entonces, no hay que dejarnos manipular. Sí hay que verlo, pero hay que verlo con ojo crítico. Porque dentro de todo ese mensaje hay cosas que no son así. Claro. Y también, están hablando mucho de la inseguridad, sí, pero también hay que ver qué es lo que está generando esa inseguridad por la desigualdad. Ha faltado oportunidades, sí. Tito, si tú y yo no tenemos oportunidades, tenemos que buscar la manera de hacernos de los medios por vía legal o ilegal, porque no te queda otra. Es muy duro el comentario, pero es real. Es real. En alguna entrevista en otra ocasión a mí me preguntaban, Maestro, ¿qué opinas de esta situación del narcotráfico en el campo? Decía, bueno, tiene dos vistas muy claras. Una es la enorme pobreza a la que fue orillada nuestro campesino, que provoca la muerte de sus esposas, de sus hijos. De sus animalitos. De todos sus seres y de la tierra misma. Y finalmente ellos tienen que buscar salir adelante, no viniendo a vender chicles a la ciudad. O sea, ellos tendrían que recuperar el campo, recuperar que es tan rico nuestro campo, pero se pierde en un momento dado. ¿Y qué ocurre? Este hombre se empieza a morir de hambre, se le enferman la mujer, se le enferman los hijos. Y bueno, pues llegan estos grupos delictivos altamente peligrosos. Efectivamente le dicen, oye, ahí está tu tierra sola, pues ahí te van 20 mil pesos mensuales y déjame hacer lo que se me dé la gana. No es que él esté sembrando la droga, es que está tratando de sobrevivir, recibiendo el dinero. Y no es que esté bien. No estoy diciendo que esté bien. Pero si nosotros atendiéramos las cuestiones del campo, si atendiéramos las cuestiones del obrero, si atendiéramos las cuestiones del pueblo, tendríamos mucha más tranquilidad, no habría violencia, no se generarían estos actos violentos y obviamente no permearía al interior de la sociedad estos grupos de narcos. Y además también hay un detalle muy importante que tú dijiste, llegan los campesinos a México a vender su mano de obra, a regalarla, a las casas ricas, donde las pobres mujeres que tienen que trabajar como empleadas domésticas, que no es denigrante porque es un trabajo, pero sufren abuso, algunas casi al grado de esclavitud, son explotadas, a veces no les pagan el salario que deben, no tienen prestaciones sociales, o sea, la gente tiene que despertar y darse cuenta que en México estamos perdiendo privilegios. Alguien decía, me llegaba hoy un mensaje, la pensión de los expresidentes es de 200 mil pesos, ¿de cuánto es la tuya? Pues yo no tengo y probablemente no vaya a tener porque desgraciadamente trabajas por honorarios en un lugar donde ya no tienes antigüedad, donde ya no tienes ni siquiera servicio médico, porque de pronto no te puedes dar ni siquiera el lujo de enfermarte, porque acudir con un médico, ¿cuánto te cuesta? Hay que darnos la oportunidad, queridos amigos, de recuperar al mexicano bueno y al país que es como una madre amorosa, o sea, sí tenemos que buscar esa oportunidad y es en este momento porque, aunque parezca mentira, las cuestiones políticas van a incidir directamente en nuestro destino, en nuestra forma de vida. Busquemos, busquemos lo que nuestro corazón nos dicta, qué queremos para nuestros hijos, para nosotros mismos, a lo mejor ya no somos tan jóvenes algunos de nosotros, pero yo no quiero vivir en un mundo de violencia, no quiero vivir en un mundo de temor, ni tampoco quiero vivir en un mundo de abuso, y eso es lo que ha ocurrido en los últimos periodos gubernamentales, desgraciadamente ha sido muy complicado, y aunque esto ha sido a nivel federal, vamos a decirlo así, a nivel estatal tuvimos la fortuna de que se buscó más hacia el pueblo, muchos criticaban la pensión a los adultos mayores, muchos criticaban la creación de universidades y de escuelas públicas, porque decían que para qué si ya existía la UNAM, que para qué, pues para qué, porque de pronto la UNAM no tiene el cupo suficiente para toda la demanda que se tiene en nuestro país de educación, y la educación, señoras y señoras, es la base de una sociedad buena, de una sociedad que va a recibir el proyecto y el producto de su esfuerzo, entonces yo creo que tenemos que darnos la maravillosa oportunidad de olvidarnos de rencores, de olvidarnos de odios, porque en el periodo pasado fueron los odios tan graves, tan fuertes, que hubo familias que se desintegraron totalmente, y estamos cayendo en un juego de políticos que no es correcto, o sea nosotros tenemos que pensar como sociedad, y sociedad somos todos, no es uno, ni el rico, el pobre, el mediano, el regular, todos pertenecemos a la sociedad y tenemos que buscar las mejores fórmulas, yo creo que si tendemos la mano, seguramente habrá alguien que nos tienda a la suya, entonces recuperemos eso, y yo solo veo en el proyecto de Andrés Manuel hasta este momento, esa propuesta, que a muchos les brinca que dice que amoroso, y que no sé qué y todo, pues bueno, ¿qué quiere entonces una propuesta de odio, o una propuesta central de que bueno, se odia al que se odia, y el que se ama, se ama, no, yo creo que no se trata de irnos a los extremos, se trata de entender que hemos sido lastimados como sociedad, porque de pronto no nos entendemos, a lo mejor a mí me puede estar yendo bien, pero a mi vecino a lo mejor se quedó sin trabajo, y todo, y qué hacemos, nos atravesamos y volteamos la cabeza hacia otro lado, y no ayudamos, bueno, yo creo que tenemos que recuperar la esencia del mexicano, que era la mano extendida, en el mundo decían eso, la mano franca, porque además recibimos, o sea, somos grandes anfitriones, porque siempre recibimos a todo mundo con los brazos abiertos, por eso se quedan con nosotros, entonces yo creo que es una oportunidad, tenemos que analizarla, tenemos que pensarla, hay que escucharlos a todos, sí, esa es la democracia, hay que escucharlos, hay que ver cuáles son las propuestas, pero seamos honestos y revisemos nuestra historia, la historia es básica, si nosotros vemos hacia atrás, nos daremos cuenta, quién nos habló con la verdad, y quién no, y yo creo que esta es la clave, y podríamos irnos desde el México colonial hasta nuestros días, y tenemos en toda la historia de este país, cosas buenas y cosas malas, pero también cuando nos han dicho las mentiras, a veces no nos hemos puesto alertas, y volvemos a caer en el error. Y sí, y fíjate, también yo quiero acotar otro punto, que es importante, porque he estado escuchando, en algunos programas de radio, que se está denostando mucho a la gente, que en el Twitter, está, estamos tuiteando, precisamente a favor de Andrés Manuel, y dicen, que somos un grupo pagado, por este, alguna cúpula misteriosa, yo aquí quiero decir, con el micrófono de Radio AMLO, y con las cámaras de Radio AMLO, que a mí nunca nadie, me ha pagado un peso, que la gente que está aquí a mi alrededor, no recibimos un centavo por hacer este trabajo, es un trabajo que hacemos por compromiso, por amor, y porque yo sí quiero un cambio en el país, yo no quiero que a mí nadie me regale nada, yo soy una persona que ha trabajado desde los 17 años, que a veces cuando no he tenido empleo, he tenido que sobrevivir, vendiendo cosas, haciendo lo que se pueda, pero nadie me ha nunca, nunca me ha regalado nada, o sea, de lo que yo tengo, poco o mucho, nadie me lo ha regalado, siempre he tratado de ser una persona honorable, y en este momento, yo estoy trabajando en este proyecto, por convicción, como mexicana, y por puro amor a mi país, y porque estoy convencida de que si nosotros no hacemos algo por transformar, Andrés Manuel, como tú bien lo dijiste, no lo puede hacer solo, pero afortunadamente tiene un ejército de personas que lo estamos haciendo, a lo mejor ciegamente, pero con una convicción de una transformación, porque el 2006 ya nos dolió mucho, fue una afrenta muy dura, que en este año, en el 2012, no la podemos permitir, pero sí es importante que la gente sepa, al menos que yo, Betty Esparza, existo, yo soy la que tuitea, y que nadie me está pagando un centavo por hacerlo. Esa es la maravilla, esa es la maravilla de las redes, que ha permitido que todos se expresen, están grupos que pertenecen a la campaña de Peña Nieto, están grupos que pertenecen a la campaña de Josefina, hay pequeños grupos de cuadri, y hay grupos que no quieren a nadie, y otros grupos que quieren a Andrés Manuel, esa es la ventaja de la democracia, eso es lo que hay que leer y escuchar a todos, pero no vayamos al encono. Exacto. Yo creo que tenemos que buscar el justo medio, porque finalmente ellos están cumpliendo con una campaña política, con sus propuestas, con sus ideas, con sus pesadillas, con sus cosas buenas y malas, pero nosotros somos quienes finalmente vamos a recibir lo que nos lleve el candidato ganador, entonces seamos congruentes con nosotros mismos, todos hemos dicho en la calle, todos, de todos los grupos y los he escuchado, no queremos ir a este país de violencia, no somos un México de violencia, no tenemos por qué serlo, no somos un país que tenga una tradición de violencia, al contrario, entonces el habernos sumergido en esta situación, sin que nosotros lo hayamos buscado, es terrible, o sea, ya mucha gente no sale a la calle de verdad, porque tiene pánico. Sí, le tienen terror a todo, y ya cualquier persona que se te acerque en el metro, en algún lado, ya le estás mirando con nervios, de que te vaya a hacer algo, no podemos vivir en esa paranoia. Entonces tenemos que recuperarnos, tenemos que darnos la oportunidad, por ahí, pues Demián andaba diciendo en una entrevista, que escuché Demián Bichir, el actor, amigo mío, por cierto, amigo personal, toda su familia son amigos míos, los quiero mucho, les mando un saludo. Porque tú estás en el teatro desde que eras chiquitito, toda mi vida, y ellos también, entonces nos tocó crecer juntos, y Demián decía, yo creo que ya tuvieron la oportunidad, los que nos han gobernado antes, creo que podríamos darle la oportunidad a Andrés Manuel, de hacer un cambio, y yo creo que tiene razón, o sea, nosotros como mexicanos ya les dimos la oportunidad a todos, a veces a fuerza, si quieren ustedes, o no de acuerdo, y en otras ocasiones con un voto nuestro, finalmente ocurrió así, pero ¿qué está pasando en este momento? En este momento estamos viviendo un México convulso, un México triste, un México difícil, que está habiendo sí la esperanza. Un México desigual, Sí, sí, totalmente, hay pobreza absoluta en el campo, el campo está olvidado, y es nuestro territorio, en su gran mayoría, es campo, y está olvidado, está seco, o está en manos de un solo terrateniente, o de cinco terratenientes que tienen extensiones enormes, parece que estamos en el siglo XIX, o en el XVIII, terrible. Y no te vayas lejos, las tarjetas de crédito ahora son las modernas tiendas de raya, o sea, está trabajando la gente para pagar, 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 intereses impagables, y que nunca va a acabar, unas deudas que nunca va a acabar, unas deudas que son heredadas, o sea, tenemos que despertar, y tenemos que tomar conciencia y recuperar, y otro punto importante, nosotros no estamos pidiendo que Andrés Manuel nos dé las cosas, así, que caigan gratis, o sea, nosotros lo que queremos son fuentes de trabajo, oportunidades, por eso es que estamos tratando de crear un México distinto, un México incluyente, en el que el rico no deje de ganar, o sea, el que es empresario y tiene para invertir, que sigue invirtiendo, y generando, pero que pague lo justo. México tuvo un momento maravilloso, acuérdate del milagro mexicano, el milagro mexicano, claro, que se roba a finales de los 50's y toda la, bueno, gran parte de la década de los 60's, el famoso milagro mexicano era muy interesante, porque las empresas eran mexicanas, los bancos eran mexicanos, el dinero estaba en México, con errores, con virtudes, con lo que ustedes quieran, pero finalmente había algo muy importante, México tenía una fuerza respetada en el mundo, y el obrero no vivía tan mal como vive ahora, vivía mejor, claro, estábamos heredando ese proceso que se inicia, digamos, en el momento de Lázaro Cárdenas, en el que él busca que el obrero, el campesino, tenga mayor acceso a la educación fundamental, y al trabajo honesto y bien remunerado, y de pronto se olvida, de pronto se olvida, y estoy hablando del general Lázaro Cárdenas, que era un hombre que venía de un sistema que estaba recién creado, un partido político que se había creado, pero que tenía una mentalidad muchísimo más abierta, en la que decía, tengo que educar al pueblo, para que el pueblo viva bien, entonces de pronto, esas que eran premisas de aquel entonces, se fueron olvidando y olvidando y olvidando, y se fue cerrando la pinza, y ahorcando a un pueblo que estaba ávido de conocimiento, ávido de trabajar, nuestros campesinos quieren vivir bien, con su trabajo en el campo, no en la esquina, o sea, cuando yo era un niño, yo no veía a niños limpiando parabrisas, no veía a tanta persona pidiendo limón, era rarísimo ver a personas, ¿qué pasó? que de pronto cambia todo, se olvidan de que cada quien debe trabajar, los oficios se perdieron señores, y eran maravillosos, los zapateros, y ahora nos mandan zapatos chinos, o nos mandan zapatos horrendos de cartón, que no sirven para nada, bueno, ¿por qué tenemos que vivir así? porque lo hemos permitido, entonces es el momento de despertar, es el momento de recuperar, lo que somos, lo que hemos sido, lo bueno que hemos tenido, y dar el paso adelante, yo creo que es una maravillosa oportunidad, el tener a Andrés Manuel nuevamente, en estos comicios, porque, sí fue muy duro el golpe anterior, sí fue muy fuerte, no se puede vivir en un mundo, en el que se gana por .00000050, y que además nunca hay un recuento real de votos, o sea, pero se dice, entonces, eso no existe, .000050, es un voto, roto a la diezmilésima parte, entonces, estamos hablando de algo que ocurrió, bueno, ya pasó, ya pasó, ya lo sufrimos, muy bien, démonos la oportunidad, de dar el siguiente paso, vámonos a la historia, recuperemos eso, la historia sirve, para no cometer los errores, que se cometieron en el pasado, sí, la cosa es que tenemos que meternos, más a fondo, y analizar, claro, con un espíritu crítico, y dejar de ser, simples habitantes de un país, para transformarnos, en ciudadanos, que realmente están actuando, porque no todo viene desde arriba, somos nosotros, porque finalmente, también puede ocurrir, que en un momento dado, el país se quedará sin gobierno, nosotros no estamos huérfanos, tú vas a tener que continuar con tu vida, yo voy a tener que continuar, y el país va a funcionar, porque tenemos una dinámica maravillosa, y somos gente de trabajo, sí, el mexicano es gente de trabajo, por ahí decían de pronto, que no, que, perdónenme, pero el mexicano es gente de trabajo, yo he visitado toda la república, gracias a mi trabajo, he estado en otros países también, gracias a él, y me he dado cuenta, que el mexicano es un hombre de trabajo, aunque se diga lo contrario, de pronto dicen, es que está echado en la maca, sí maestro, nada más que él se levantó, a las 3 de la mañana, fue y pescó, y a las 9 de la mañana ya está cansado de haber pescado, y de haber generado lo que tenía que generar ese día, y diariamente hace lo mismo, entonces hay que entender que México, son muchos Méxicos, muchísimos Méxicos, y eso es lo que nos ha faltado, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, en la ciudad, pues ciertas comodidades, ciertas oportunidades, pero vámonos a la sierra, o vámonos al desierto, que tenemos, vámonos a la costa, entonces son muchos Méxicos, que tenemos que recuperar para nosotros mismos, nosotros no podemos estar dentro de una globalización, tan terrible como lo que se ha marcado, porque pues tendríamos que estar ganando en dólares, para empezar, tendríamos que estar viviendo como otros países, no, México es especial en ese sentido, y cualquier gobernante que esté al frente de un estado, de un municipio, tiene que tener la conciencia, de que es parte de un gran engranaje, que va a permitir que un pueblo salga adelante, o se ha invadido, o sea, colonizado, colonizado, no señores, a México le costó mucha sangre, muchas lágrimas, mucho dolor, el poderse sacudir la bota, durante 300 años, de los conquistadores españoles, y después bueno, vino las pugnas internas, pero pues siguieron las invasiones, Francia, Estados Unidos, se perdió más de la mitad del territorio, ¿por qué? porque en ese momento, no estaba preparado México, para dar un siguiente paso, estaba empezando, un país nuevo, bueno, seguimos siendo jóvenes, pero ya sufrimos mucho, ya hemos tenido revoluciones, ya hemos tenido procesos de muerte, gravísimos, recordemos el 68, recordemos todo eso, en donde una protesta social, se convirtió en una masacre, bueno, yo creo que ha llegado el momento, de madurar, como ciudadanos, hemos visto mucho, hemos sentido mucho, nos ha dolido en el espíritu, muchas cosas, bueno, es la oportunidad, no nos quejemos, si no tomamos esa oportunidad, debemos tomarla, en nuestras manos, y darnos la oportunidad, viene a seguir adelante, Andrés Manuel, es un hombre que escucha, yo lo vi, cuando yo, tú lo viviste, claro, cuando yo llegué con él, iba tan furioso, y tan molesto, que dice, yo pensé, no, ni caso me va a hacer, no, me escuchó, y no quiere decir esto, que él tenga, vuelvo a lo mismo, la vara mágica, la varita mágica, yo tengo que poner mi parte, y él que ponga la suya, pero si él nos está dando la oportunidad, a todos, de hablar, a todos, de expresarnos, y a todos, de ayudar, a la construcción, de este México, pues no seamos tontos, hay que tomarla, ¿no? Porque los demás, no nos lo van a permitir. Y además también, un punto muy importante, que tú dijiste, y que yo creo, que es el único punto, que tiene, bueno, uno de los mayores puntos, que tiene Andrés Manuel, a su favor, es que él conoce, como nadie, la República Mexicana, es el único político mexicano, que él ha recorrido, de punta, a punta. Y muy importante, Betty. Y bien, y hablando con la gente. La ha recorrido, no en un proceso electoral, porque ahorita, todos la van a recorrer. Claro, claro. A lo mejor, no llegan a todos lados, pero van a recorrer, gran, gran parte, de nuestra República Mexicana. Andrés Manuel, tuvo seis años, seis años para recorrerla, de arriba abajo, y no nada más, a lo que es, los municipios, las capitales, las ciudades, sino fue más allá, ¿sí? Él llegó a comunidades, a caseríos, a donde nadie pasa, nunca, incluso lo decían, algunos, en algunos videos que vi, había personas que decían, es que nadie había venido nunca. Nunca. Bueno, hay unos que no hay ni carretera. Ahí va la camionetita de Andrés Manuel, en terracería, hubo unos que los recorrió a caballo, y además, ha hablado absolutamente con toda la gente. Y se ha echado un compromiso a cuestas, muy fuerte. O sea, él está diciendo, vamos a salir adelante. Si nosotros lo escuchamos, claramente, es un compromiso, enorme. Porque al ir a los lugares más inhóspitos de este país, y decirles a ellos, ustedes también están con nosotros, son mexicanos, son parte de nosotros, y yo estoy con ustedes, es un compromiso muy grande, que si él, yo sé que no va a ocurrir, pero si él fallase, sería grave. Sería gravísimo. Yo no creo que falle. No, yo tampoco. Yo creo que lo está haciendo bien. Yo creo que lo está haciendo bien. Y además, otro punto importante que sí quisiera resaltar, antes de que entremos a hablar de teatro, porque esta introducción yo creo que vale la pena, sobre todo ahorita que ya estamos en un momento electoral, y que es un momento clave. O sea, sí tenemos que hablar de política, porque no es algo que podamos, este, que podamos soslayar definitivamente. Tú dijiste que el pueblo mexicano es un pueblo trabajador. Yo creo que la prueba está en toda esa mano de obra campesina, Tito, que está en los Estados Unidos, partiéndose literalmente el alma, todos los días, en la pizca de fresa, en el cultivo de manzana, en el cultivo de naranjas, o sea, California no es casualidad, que sea el primer productor a nivel mundial de naranja. Así es. O sea, y es mano de obra mexicana, que también hay muchos inmigrantes centroamericanos. Son los menos. Que son los menos. Y le están pasando mal, porque también ellos vienen de un proceso, y también un comentario alcalce, a todos los inmigrantes, si podemos darles la mano. Hay que hacerlo. Porque están sufriendo mucho, están, los asaltan, los están tratando tan mal, es un programa que yo tengo, ahora sí que hay en stand-by, porque necesito encontrar a la gente adecuada, no es justo ese maltrato. O sea, ahorita, desgraciadamente, los procesos políticos, a nivel mundial, están generando unos fenómenos de inmigración terribles. Entonces, nosotros nos quejamos mucho del maltrato a nuestros migrantes en Estados Unidos, pero aquí en México tratamos a los centroamericanos fatal. O sea, también hay que, hay que ponernos, que nos, nos tiene que caer el 20. En los zapatos. En los zapatos del otro. Oye, si tú lo ves cruzar, no le eches a la policía, dale, aunque sea un vaso de agua, y dale, dale algo. O sea, no te estoy pidiendo que lo alimentes y lo mantengas. Un poco de generosidad no nos hace. Somos seres humanos y somos hermanos al final. Si estamos hablando de la globalización, que la globalización sea de eso, de buena humanidad, de buen ser humano que atiende las desgracias de otros. Yo creo que tenemos que ser así. España tuvo que cerrar sus puertas a la inmigración también, de manera terrible. Sí. Este, y todos los países lo están haciendo. Bueno, yo diría, si estos hermanos mexicanos que se nos van a, a Estados Unidos, a la pizca, a todo esto, tienen la fuerza, tienen la energía, el conocimiento para que esa tierra inhóspita, ojo, se vuelva fértil. Sí, claro. ¿Por qué no hacerlo nosotros en nuestro país? Sabemos que hay, compromisos y cosas con los extranjeros y que eso no ha permitido en un momento dado que nuestros campos vuelvan a dar a luz tanta vida, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ver hacia nosotros, un poco lo que hizo Suiza y todos los países, que cerraron las puertas y dijeron, primero nosotros y después nos unimos a quien sea. México es grande, México tiene todo, costas, selvas, bosques, todo. Es que somos un país súper rico, porque tenemos más de 600 años de saqueo y sigue dando, porque por algo están las empresas aquí, están los mineros, es un cuerno de la abundancia, entonces, nos tiene que caer el 20, de que tenemos que trabajar por México. Hagámoslo para nosotros, es para nosotros, y lo tenemos que heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo no quiero que mi hijo limpie para brisas. Sí. Yo no quiero que mi hija pida limosna. O sea, pensemos en eso, es fundamental, un México donde puedan estudiar, donde puedan, generar su empleo, o vivir de su carrera honestamente. Vivir de su carrera, ese es un punto clave, o sea, ahorita de qué te sirve tener licenciatura, maestría, doctorado, para que te paguen 3,500 pesos, trabajando más de 8 horas, y en trabajos que a veces ni siquiera son, para lo que tú estudiaste, que ojo, no me quejo, ningún trabajo es denigrante. Todos son dignos. Todos los trabajos son dignos, porque te dan de comer, y es algo que tú estás haciendo, pero ¿por qué un doctor tiene que andar de taxista? Exacto. Sí, 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 es terrible. Entonces, tenemos una oportunidad maravillosa, no la desaprovechemos, y miren, de verdad, se supone que hoy no voy a hablar de historia. Venimos a hablar de teatro y de historia, pero tenemos que hablar de esto. Es parte de, o sea, vamos a escuchar nuestra historia, vamos a hablar de ella, vamos a platicar, si me invita a Betty a más programas, vamos a platicar de procesos históricos y políticos, que tienen que ver con la evolución de nuestro país, y ahí nos vamos a dar cuenta de que íbamos bien, y nos desviamos del camino, ¿sí? Y lo permitimos, a lo mejor por ignorancia, pero por otro lado también, porque pensamos que no nos correspondía a nosotros decidir, no señores, tenemos que decidir, amigos míos, porque, ¿cómo quieres vivir? O sea, yo quiero vivir de mi trabajo, del teatro, de escribir, de poder platicar con ustedes, y ser orgullosamente mexicano, y decirles, compatriota, tenemos el país que construimos juntos, y juntos somos todos. Claro. Nada de que yo quito aquí a los ricos, a los pobres, a los medianos, no, todos, todos, mientras seamos honestos y honorables. Y nada de anular votos, porque esa es una manera, a mí me parece, desde mi particular punto de vista, anular el voto, es anular el derecho a participar. Es un error, además. Es un error, porque no va a favorecer, y en este momento, el voto útil, es hacia la izquierda, es hacia Andrés Manuel, no hay de otra, el PRI tiene 70 años de saqueo, y el PAN tiene 12 años, del desastre nacional en el que estamos ahorita. Entonces, hay que recordar, caso Polet, hay que recordar, caso Guardería BC, 49 bebés muertos, 75 niños con secuelas permanentes, un trato hacia los padres verdaderamente denigrante, una situación terrible, que no nada más fue la guardería, o sea, no nada más fueron los niños muertos, sino todos los daños colaterales que hay detrás, abuelos que han muerto por depresión, hermanitos que han querido suicidarse, porque no entienden por qué su hermano ya no está, o sea, casos verdaderamente terribles, que no se están solucionando, y luego Josefina Vázquez Mota está incorporando a Orcasitas, en su equipo, en su campaña, o sea, son cosas que verdaderamente dices, en cualquier otro país, ocurre un suceso como la guardería BC, hubieran caído todas las cabezas del mundo, y aquí no, aquí se está exonerando, entonces, México tiene que cambiar, y no es que estemos politizando sobre ese asunto, nos tiene que caer el 20, este tipo de cosas, no pueden seguir ocurriendo. O sea, no debemos acostumbrarnos, creo Betty, a esos índices de violencia, y por el otro lado, esos índices de ignorancia de las cosas, o sea, nos hemos acostumbrado a la violencia, y ya la vemos como algo cotidiano, no, no hagamos eso, porque recordemos que mientras no nos ocurre, aquí a un lado, pues a lo mejor somos espectadores, pero puede ocurrirnos a nosotros, o puede ocurrirles a nuestros hermanos, o a nuestros hijos, y sería tristísimo, el movimiento de Sicilia, que en un momento dado, tomó tanta fuerza, y se volvió tan importante, pues, ¿por qué fue? Porque él, siendo un hombre, un poeta, un hombre de escritura, un hombre valioso para este país, pierde a su hijo, en un acto verdaderamente triste y grave, entonces, logra levantar las manos, logra poner en la palestra, al frente, en la primera página, el rostro de todos aquellos desaparecidos, y se genera un movimiento fuertísimo, de pronto ya veo que las cosas, como que se diluyen, se caminan raro, pero, ¿por qué? Porque también seguramente el de estar harto, de estar tocando la puerta, y que le medio abran, no, volvamos a ser hermanos reales, y tengamos la fuerza, el valor, y la interesa, de decidir nosotros, que en México queremos, no olvidarnos, el voto anulado, es una torpeza, perdón, perdón que lo diga abiertamente, es una torpeza, porque, si nosotros empezamos a anular votos, que es lo que va a pasar mañana, no nos vamos a poder quejar, no vamos a poder levantar la mano, entonces, si él ya levantó la mano, por su hijo, y tiene toda la razón, y todo el derecho, y yo estoy con él, pues ahora que nos ayude, también votando él, porque si él dice, yo voy a anular mi voto, es una voz importante, es una voz, y es grave que lo diga, y es triste, o sea, si él toma esa decisión personal, está bien, igual, si alguien de ustedes, toma la decisión personal, de no votar, o de votar por otro lado, está bien, pero es una decisión personal, pero no podemos generar, estos grupos, de tú votas por este, tú votas por este, porque entonces, vamos a quedar en el juego, toda la vida, tengamos mejor conciencia, quien nos está hablando, con la verdad, y quien no, quien nos quiere dar a tole, con el dedo, y quien no, y si se nota, si nos damos cuenta, los mexicanos no somos tontos, tenemos que ser, coherentes y congruentes, con nuestro propio, nuestra propia visión de la vida, y del México que queremos, yo insisto, yo amo a mi país, amo a México, con sus defectos, y sus virtudes, lo amo, y quiero seguirlo amando, y quiero que mi hija lo ame, y quiero que mis descendientes lo amen, porque es un país, maravilloso, y está, en este momento histórico, en nuestra mano, la oportunidad, de lograr un cambio, real, y guíense, realmente, por propuestas concretas, de gobierno, no nos vayamos a que, ay, es que Jalisco, es un lugar del tequila, y del mariachi, por Dios, esas son cuestiones de folclore, y eso ya es después, vete a una cuestión concreta, cuál es la problemática de ese estado, qué está pasando, cómo está viviendo la gente, y cómo voy a resolver, a mí no me importa que me prometas, a mí dime, cómo, como político, vas a resolver, es que hay que resolver, claro, qué pasó con esta niña de tres marías, sí, eso fue un cuestionamiento, a ver, qué, qué vas a hacer por nosotros, bueno, tengo, otra vez, bla, 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 voy a dialogar, con los trabajadores, pues no hay que dialogar, hay que, hechos, hechos, son amores, dicen por ahí, ¿no? Claro, es que esa, esa, esa chica, concretamente le dijo a José Fina Vázquez Mota, aterriza, a mí no me vengas a, a engatusar, o sea, a veces parecen merolicos, que nada más, bla, 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 y a la hora de la propuesta, y la propuesta, no hay, bueno, pues ya después de este amplio preámbulo, que era muy necesario, este, vamos a, vamos a comenzar a hablar de teatro, Tito, claro que sí, fíjate que el programa de hace dos semanas, causó cierto encono en algunos sectores, porque tú hiciste un comentario muy específico, en el que con gran atrevimiento, y yo creo que con todo este, con todo el conocimiento, porque tú no eres una persona que hables al aire, tú sabes perfectamente cada palabra que dices, y por qué la dices, tú comentaste que Andrés Manuel López Obrador, gracias a él, se volvió a levantar el teatro en la Ciudad de México, y algunas personas en las redes sociales, me han puesto comentarios, de que hay que oportunistas Andrés Manuel, ahorita aprovechándose de Demian Bichir, aprovechándose de Héctor Bonilla, aprovechándose de algunos actores, para hacerse publicidad, no, no fue así, ¿verdad que no es así? y ahorita, y no fue así en su momento histórico, por eso les digo que la historia es interesante, el momento en el que yo tuve que hablar con Andrés Manuel López Obrador, para una cuestión de apoyo al teatro mexicano, que estaba en muy malas condiciones, no fue ahorita, fue hace ya 12 años, cuando él era gobernador del Distrito Federal, acababa de entrar a ser el jefe de gobierno del Distrito Federal, tenía sus propuestas muy personales, y en ese momento, pues yo tenía la obligación, por parte de todos mis agremiados, de todos mis compañeros productores, de hablar con el jefe de gobierno, fuese quien fuese, ¿por qué? porque yo estoy al frente de una asociación civil, que agrupa a los productores teatrales, que tienen cada quien su bandera política personal, pero yo estaba al frente de esa agrupación, entonces tenía que hablar con el jefe de gobierno, al que yo no conocía bien, o sea había escuchado de él, había leído sobre de él, pero no lo conocía personalmente, finalmente después de una serie de cuestiones, estuve frente a Andrés Manuel López Obrador, escuchó, escuchó mi petición atentamente, que no era tu petición personal, era la petición de un gremio, es la sociedad mexicana de productores de teatro, lo que ustedes conocen como Teatro Mex, esa sociedad lo que solicitaba, era un apoyo del gobierno, como lo marca la constitución, la constitución marca claramente, que se debe de proteger a la educación, y la cultura es una obligación de Estado, no se había hecho adecuadamente, en periodos anteriores, entonces al llegar yo al frente, de esta asociación civil, me doy a la tarea de revisar una serie de cuestiones, y de escuchar a mis compañeros productores, que como les digo, tienen diferentes banderas, cada quien, yo no, nunca los guío hacia nada, cada quien se va convenciendo, de las propuestas, y de los hechos, ahí si somos muy contundentes en eso, bueno, nos sorprendió, maravillosamente, el que Andrés Manuel, en primera instancia, escuchase esta petición, y después, de una serie de estudios, que hizo con su grupo, pero que tardó nada más dos semanas, ojo, o sea, fue impresionante esto, un buen día, a las seis de la mañana, anunció el apoyo, a los productores teatrales, y gracias a ese apoyo, se estaban cerrando teatros, en los años anteriores, a una velocidad terrible, si ustedes recuerdan, y volvemos a la historia, el teatro en México, era de martes a domingo, y ya estábamos en funciones, de viernes a domingo, o sea, martes, miércoles y jueves, estaba desapareciendo el teatro, algunos me dicen, por caro, no es cierto, siempre tenemos nosotros, programas y proyectos, de descuentos, y de funciones, gratuitas, a grupos de escasos recursos, siempre, todas nuestras producciones teatrales, yo acostumbro, trabajar mucho para allá, entonces, al darnos esa oportunidad, Andrés Manuel López Obrador, de apoyarnos, y dar carta abierta, a los productores teatrales, para recuperar los espacios escénicos, pudimos salvar al teatro mexicano, y esto fue algo que hicimos, este, de la mano, no nada más la sociedad de productores, después nos unimos, estábamos la Asociación Nacional de Actores, la Sociedad General de Escritores de México, con Víctor Hugo Rascón Banda, la SOGEM, sí, la Federación Teatral, o sea, logramos conformar un gran equipo, acuérdense que también los actores somos mexicanos, y que los actores somos, este, personajes que queremos a este pueblo, hablamos, hablamos de nosotros mismos, entonces, era necesario rescatar en ese momento, no lo creíamos, cuando escuchamos ese, ese discurso de Andrés Manuel, a las seis de la mañana, dándonos la oportunidad de dar el siguiente paso, y, a los años, nos dimos cuenta, que sin ese apoyo, no hubiésemos podido salvar al teatro mexicano, hoy por hoy, el teatro mexicano, es, el tercer teatro del mundo, y eso es importante señalarlo, ya estábamos en el lugar 27, ¿por qué? porque se estaban perdiendo teatros, porque los dramaturgos mexicanos no se presentaban, en fin, llegamos al tercer lugar, México se ha posicionado como una de las capitales del teatro del mundo, y eso ha permitido, que la familia del teatro, que no es pequeña cosa, pueda vivir, de su trabajo, que eso creo que es la base, y eso fue, lo que vio Andrés Manuel López Obrador con nosotros, dice, bueno, ¿y cuántos son? porque, nosotros, o bueno, ustedes, queridos amigos, dicen el teatro, pues los actores, no, está un escritor, que solito, escribe la obra, está un músico, que a lo mejor escribe la música, un tramoyista, y están los tramoyistas, que son los que suben y bajan telones, están los utileros, que son los que les dan las cosas, o sea, alrededor del teatro, habemos miles de familias, que nos estábamos muriendo de hambre, las señoras de la taquilla, las señoritas que andan acomodando, un monólogo, es una obra de un actor, entonces, cuando mi querido público va a ver, nos dicen, ah, mira, es que es un actor, sí, pero resulta que atrás del actor, hay 25 personas, en un monólogo, ya no les digo los musicales, porque los musicales, hay 350 personas trabajando, trabajando en el mismo momento, que estamos hablando de taquilleros, de acomodadores, de empleados de puerta, de tramoyistas, de vigilantes, de vestuaristas, o sea, es un gran mundo directo, y el indirecto, pues los taxistas, que nos hacen favor de entrellevarlos, los de las rutas, este, de los metrobús, y todo eso, que también nos hacen favor, las personas que venden, este, palomitas, o papillitas, afuera de los teatros, en muchas ocasiones, o sea, no es un mundo, de, de, riqueza, es un mundo de trabajo, un mundo de trabajo constante, y nos estábamos muriendo de hambre, empezaron a desaparecer, compañeros de la federación teatral, y todo, porque los teatros empezaron a cerrar, este apoyo de Andrés Manuel, al que le tuvimos que explicar todo esto, por día documentos, y además, hacerlo, ir a los teatros, y que entendiese que, estábamos en una gran crisis, y que el teatro de la ciudad de México, se estaba muriendo, fue básico, esto me hizo creer en Andrés Manuel, definitivamente, fue un apoyo, a mi gremio, no a Tito, a mi gremio, y después, se me ocurre, este, ver, a unos señores mayores, que con su tarjeta, compraron, unos señores mayores, pobrísimos, llevaban un carro lleno, o sea, no eran, bla, 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 sino eran hechos, y después fui a la cuestión, en el súper, en el súper, comprando, lo que no hacían antes, o sea, entraron a eso y pagaron, y yo los vi, o sea, eran personas que seguramente, no podían comprar eso, entonces fueron, y sacaron su tarjeta, bueno, se me hizo un nudo en la garganta, porque vi un hecho real, después fui a dar función, a una de las universidades, que creó Andrés Manuel, en un lugar, paupérrimo, era un basurero, y un lugar de maleantes, allá por el oriente, fui a dar una función ahí, de la pastorela barroca, que es una pastorela de mi autoría, ahí estaba Lucia Guilmán, y todos nosotros, y bueno, el nudo en la garganta, era una función para 150 personas, llegaron 400, y eran muchachos, que probablemente, en un encuentro callejero, si los veo llenos de tatuajes, como estaban, y todos, a lo mejor me atravieso, estaban estudiando, y hablé con ellos, y me decían, esta oportunidad, no nos la habían dado, a nosotros jamás, porque éramos, la escoria, cuando uno escucha esas cosas, en el lugar, cuando uno ve la realidad, cuando uno golpea los muros, cuando uno ve, que están pagando, dice uno, no es bla bla bla, es realidad, si eso hizo en la ciudad, ya al estar en la federación, al nivel federal, yo creo que puede lograr muchísimo más, porque va a ampliar, estos proyectos de educación, de cultura, de beneficio, es historia, estoy hablándoles de mi historia, no fue a Tito, Tito sigue luchando, todos los días, por salir adelante, no nos está dando dinero, no señores, nos está dando la oportunidad, de hermanarnos, gobierno y ciudadanos, para salir adelante juntos, entonces, yo lo viví, que al principio tenía todas mis dudas, tenía que confesarlo, yo tenía todas las dudas del mundo, pero de ahí en adelante, empecé a ver, que los programas eran reales, y les podría platicar mil horas, de todo eso, pero bueno, nada más eso, bueno, ahorita que dices eso, tú y yo también, con un familiar cercano, una beca de discapacitados, también, o sea, un niño puede sobrevivir, un niño con síndrome de Down, bueno, un niño hombre, porque tiene 30 años, pero gracias a la beca de Andrés Manuel, él mensualmente, por lo menos tiene para, para cosas, para algo, si se enferma, tiene para una medicina, mamás solteras, yo supe de mamás, que realmente decían, es que vivo en el Estado de México, pero como quisiera estar, en el Distrito Federal, por el apoyo, porque son mujeres, que están solas, que tienen uno, dos o tres hijos, por la circunstancia que sea, eso no importa, porque también juzgan, es que porque se llenan de hijos, bueno, sus razones tendrá, o sea, usted tuvo el gusto, de poderse casar, la señora no pudo, punto, pero ella tiene a los niños, necesita trabajar dignamente, y sus niños merecen una vida, tan digna como la de ustedes, es mexicana, es mexicana, y los niños son mexicanos, además, existen esas partidas, en el gobierno, si hay, mil treinta y cinco millones de pesos, para una estela de luz, que no nos sirve para nada, por Dios, es que esas milloneras, se deben de aplicar, en otras cosas, es que ahí es donde dices, bueno, no hay que criticar tanto, pero bueno, volviendo, vámonos al teatro, Tito, porque además, el teatro es historia, y finalmente, el teatro, nos está abriendo, unas puertas impresionantes, y el teatro, también está proyectando, una sociedad, claro, acuérdense que el teatro, es el espejo de la sociedad, y a estos amigos, que de pronto criticaron, mi comentario, quiero decirles, no se enojen, para nosotros, fue fundamental, cuando una fábrica, se va a cerrar, los obreros sufren, nosotros, muchas veces nos dicen, a mí no me gusta mucho el término, pero dicen que somos obreros, del arte, entonces, en ese momento, nos sentimos muy mal, y pudimos acudir a alguien, que realmente nos escuchó, y nos apoyó, yo creo que todos, debemos de tener esa oportunidad, el caso de Demian, que dicen que es actual, no es cierto, o sea, desde aquel entonces, desde antes estábamos luchando, yo me acuerdo, andar ahí, paseando en el Zócalo, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, y todo este asunto, y ahí andábamos toda la bola, o sea, el actor, siempre tiene la, la esperanza, de que este mundo mejore, recordemos que nosotros somos los cómicos de la legua, esa es una cosa que la historia, luego no se conoce muy bien, ¿por qué nos dicen cómicos de la legua? a algunos les parecerá muy gracioso, pero es importante mencionarlo, el cómico de la legua, era en la edad media, este actor, que llegaba con este carromato, iban 6, 7 actores, este, llegaban a los palacios feudales, allá en Europa, y, pues presentaban sus obras, como es obvio, y es natural, en aquel entonces, pues en el camino, se podía pegar a alguien, ¿sí? y a veces, pues era un ladrón, efectivamente, un personaje, de mala nota, ¿no? y entonces, entraban a los palacios feudales, y en ocasiones ocurrían robos, y todo, no siempre, pero siempre había algún fulanillo, por ahí, que se metía, y que a lo mejor podía obrar mal, o el príncipe, se enamoraba de la actriz, porque pocas actrices, sí, que eran hombres, más bien, eran hombres, pero de pronto, alguna mujer se pegaba por ahí, y el príncipe se enamoraba, y bueno, el escandalazo, desde aquel entonces, entonces, se decide en los palacios feudales, a nivel, rey, o emperador, el señor feudal, se decide que los comediantes, tenían que, entrar, al palacio feudal, bueno, a la zona amurallada, dar su función, y largarse, a una legua de distancia, ese es el motivo, y la realidad, entonces, el actor ha sido menospreciado, muchas veces, recordemos que la iglesia católica, prohibía, que se enterrasen a los actores, en tierra santa, ¿por qué? porque éramos hijos del diablo, porque éramos no sé qué, en fin, no es cierto, somos ciudadanos, de carne y hueso, que no vivimos únicamente, del aplauso, entonces, muchos de mis compañeros, miren, Víctor Hugo Rascón, manda, un gran hombre, un gran escritor, ya murió, desgraciadamente, pero fue un luchador, de las clases sociales, y de los escritores, y los defendió, a capa caída, a todos nosotros, y siempre estuvo pendiente, de este tipo de oportunidades, que daban, estos gobiernos, como el de Andrés Manuel, entonces, hemos sido unos luchadores, no de ahorita, de siempre, de centurias, mis queridos amigos, entonces, si de pronto, nos inclinamos, abiertamente, hacia Andrés Manuel, es porque, estamos convencidos, que necesitamos un cambio tal, porque ya hemos vivido, a los otros gobiernos, y algunos, les voy a decir abiertamente, algunos, no han sido tan malos, para nosotros, pero hace ya, 18, 19, 20 años, que no la vemos venir, bueno, la vimos venir con Andrés Manuel, claro, cuando nos abrió la puerta, pero se nos venían cerrando, los teatros, y esa es nuestra fuente de trabajo, ustedes han visto, de pronto, mimos en las calles, algunos, son nuestros compañeros, y no saben, lo doloroso que es, verlos ahí, y decir, ¿qué pasó? Si estabas en la obra de teatro, sí, pero se cerró. No, y además, también hay una cosa, que es muy importante, Tito, y no estamos saliéndonos del tema, porque estamos hablando de teatro, en el actor, como que uno, piensa, que el actor, vive en un mundo de glamour, como que tú vives, en un mundo de elegancia, como que todo puede parecer, aparentemente, muy superficial, pero en realidad, no es así, o sea, el actor, en general, no tiene, hay algunos que sí tienen una exclusividad, en una empresa, cada vez menos, pero digamos, hay un sector favorecido, sí, pero el grosso, de la población de los actores, no viven muy bien, o sea, yo conozco a varios, que traen sus, sus catálogos, así como que andamos intercambiando, y yo te vendo aretes, y tú me vendes los zapatos, o sea, realmente, estamos sobreviviendo, en este México, no se está viviendo, se está sobreviviendo, de manera digna, un punto importante, pero sobrevives, que estás mencionando, y que es muy triste, y lo voy a decir abiertamente, para que se den cuenta, de dónde estamos colocados, el obrero, tiene infonavit, el maestro, tiene, ISTE, sí, FOBISTE, o sea, acceden a, en la mayoría de los casos, a un crédito, para su casa, acceden a los servicios médicos, de estas instituciones, el actor, no tiene nada, les va a sonar, muy raro, el actor, no puede acceder, a un crédito, porque según, Hacienda, no es sujeto, de crédito, puesto que el trabajo, es eventual, cuestión gravísima, somos ciudadanos, de quinta, y no se vale, yo creo que somos ciudadanos, mexicanos, que tenemos que tener, las mismas oportunidades, y trabajamos, uno, dos, si nosotros queremos pedir, un seguro de gastos médicos, mayores, no nos lo dan, porque somos de alto riesgo, por nuestras actividades, por nuestra forma de ser, en fin, entonces, desgraciadamente, hemos tenido que luchar, contra corriente, como actores, o sea, llegamos al teatro, con la emoción, de presentar, un texto maravilloso, que habla de nuestra vida, Shakespeare, Moliere, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Ibarguengoitia, Sor Juana, en fin, todos los grandes dramaturos, que hablan de nosotros, y de nuestra historia, y de la humanidad, y a veces va al público, pero a veces no, y tenemos una asociación nacional, de actores, que trata de protegernos, pero a la que le parece ya, o le es ya demasiado, complicado, el mantener, una previsión social, para todos aquellos, que de pronto, se quedan sin empleo, entonces, no ha sido sencillo, y por ejemplo, yo lo viví también, o sea, mi pareja, está dado de alta, en la anda, se enfermó, fuimos a la anda, a buscar al médico, pero como no había tenido, un trabajo, reciente, no tenía el derecho, de ser atendido, entonces, dices tú, no puedes, ni siquiera, darte el lujo de enfermar, así es, entonces, si nuestra vida, estás muy desprotegido, es difícil, les decía, los cómicos de la legua, porque eso ocurrió, en la edad media, pues hágan de cuenta, que sigue pasando, y como tú dices, hay unos cuantos, cada vez menos, tengo que decirlo claramente, antes, estas empresas televisivas, básicamente, la más fuerte que es Televisa, tenía, sí a 300 actores, bajo exclusividad, pero no en este periodo, o sea, a raíz de la muerte de Emilio Azcárraga, mínimo, se van eliminando, las exclusividades, y creo que ahorita, quedan 20 nada más, o sea, es terrible, entiendo las cuestiones económicas, y ni mudo, pero, ahí nos damos cuenta, que somos ciudadanos, comemos tres veces, bueno, debemos comer, tres veces al día, yo tengo compañeros actores, que de pronto se dedican, como tú dices, a vender cosas, porque no hay forma de sobrevivir, o están disfrazados, de rey mago, en la Alameda, te digo, no es de migrante, es trabajo, pero caray, tú ves gente, que está egresada de la UNAM, o sea, que han estudiado, en este, en escuelas, muy importantes, que tienen un trabajo creativo, un potencial importante, entonces, porque carambas, tienen que estar haciendo, esas cosas, o sea, como todos, porque tú ves historiadores, que andamos vendiendo chacharas, o sea, aquí somos los milusos, entonces, ¿qué queremos? O sea, queremos una transformación, mejor para todos, con oportunidades reales, donde el campesino siembre su tierra, yo me pueda comer un aguacate, sembrado por manos mexicanas, y hacerlo bien, se nos fue, se nos fue el programa, pero bueno, no importa, muy bien, pues miren, hablar de teatro, es toda una aventura, son muchos siglos, de historia del teatro, pero creo que debemos, de centrarnos, en la historia del teatro mexicano, ojalá que, podamos platicar otro día, te invito a otro tercer programa, y otro cuarto programa, para hablar ya exclusivamente de teatro, vamos a seguir con esto, obviamente, porque pues es el momento, que estamos viviendo en nuestro país, pero ayúdenos a mejorar nuestra vida, o sea, ayudémonos todos, que el actor pueda estar orgulloso de su trabajo, y decirle, mi querido público, vente a ver esta obra, y vamos a hacerlo juntos, y que el campesino siembre la tierra, y que el obrero pueda vivir mejor, y que el doctor también, y que el hombre empresario, también siga viviendo mejor, de manera justa, honorable, y buena, entonces la oportunidad, para tener un gobierno justo, honorable, y bueno, la tenemos ahorita, no mañana, ni otro día, y que el obrero, tenga la posibilidad, de decir, puedo pagar el boleto, del teatro insurgentes, sin mermar mi economía, porque tanto derecho, tengo yo a la recreación, como tú, y como cualquiera, el Instituto Mexicano, de Seguro Social, se funda, para proteger, la salud, del trabajador, y en el estatuto, está claramente marcado, que el teatro, por eso se construyeron, los teatros del Seguro Social, que el teatro, es parte, de la salud, del mexicano, dice, el médico, curará su cuerpo, y el teatro, curará su espíritu, y su mente, claro, es que además, el teatro, es una de las vías, más importantes, para la recreación, para la elevación espiritual, y como tú bien dijiste, o sea, podemos tener acceso, a todas las épocas, a todos los autores, y de una manera especial, porque además, el ejercicio teatral, es único, e irrepetible, podemos ir a ver, tres veces, nadando con tiburones, pero nunca va a ser, la misma representación, siempre va a haber, alguna variante, puedes ver un monólogo, pero es, esa única oportunidad, a diferencia de una película, claro, que es corte y repite, que ahí sí, corte y repite, y además la puedes ver, salvo que salga alguna, con escenas adicionales, o algo, el teatro no, 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 el teatro es una experiencia, única e irrepetible, y maravillosa, y muy importante, es el espejo de nosotros, el espejo de la sociedad, ahí nos vamos a reflejar todos, siempre, el dramaturgo, el escritor de teatro, está observándonos, todo el tiempo, y escribe de nosotros en tiempo real, en la actualidad puede escribir, de pronto se va al futuro, bueno, ahí tenemos este, grandes dramaturgos que hablan del futuro, o se van al pasado, o se van al pasado, entonces, desde todos nuestros dramaturgos mexicanos, hasta todos los dramaturgos universales, la mejor manera, la menos aburrida, que luego dicen los niños, de aprender historia, es el teatro amigos, claro, entonces, porque ahí vamos a tener la oportunidad, de ver en una hora, un siglo, o una vida completa, o un día en la vida de alguien, o una guerra completa, una batalla, que además tú eres maravilloso, para recrear eso, tenemos que hacer, un programa específico, de teatro histórico, porque con Tito, hemos tenido la oportunidad, de ver distintas etapas, de la historia de México, representadas en teatro, yo tuve la oportunidad, con el monólogo de Sor Juana, que tenemos que, que retomar en algún momento, porque es un personaje, muy importante, que también es, se gesta la nacionalidad mexicana, en ella, tenemos que dedicarle, un programa completo, verdad, ahorita ya nos fuimos, por otro lado, pero no importa, porque finalmente, todo llega a lo mismo, pero es muy importante amigos, también hay que mandarle, un saludo a don Julio Alemán, que ahorita está muy grave, esperemos que, la mejor de las buenas, que toda la luz, esté con él, está pasando un momento, muy difícil, por su enfermedad, es un hombre fuerte, es un hombre recio, ha sido un gran actor, y un gran mexicano, vamos a enviarle, nuestras bendiciones, muy combativo, políticamente también, él es fuerte, él no se deja, y sé que está luchando, abrazo partido, contra esta enfermedad, tan terrible, que ahora queja, muchos mexicanos, bueno, a muchos hombres, y mujeres del mundo entero, pero, pues enviémosle la luz, a este compañero actor, y gran amigo, porque Julio, es un amigo personal, al que quiero mucho, que sé que está luchando, y estoy seguro, que va a salir adelante, ojalá que así sea, y ayúdenos con su pensamiento, bueno, Julio nos regaló, muchos momentos maravillosos, a todos. Sí, yo no lo conozco personalmente, pero sí, realmente, he seguido su trabajo, y como actor, nos ha regalado, momentos impresionantes, y bueno, hay que mandarle la mejor vibra, y esperemos a él, y su familia, que pueda salir de esto, muy pronto, y pues amigos, al libro abierto, se ha ido como hago, este día, es que qué barbaridad, yo pensé que todavía nos quedaba, como media hora, y resulta que ya tenemos, un minuto nada más, ya tenemos una hora hablando, además, además, hubieran grabado, este, el detrás de cámaras, que bueno, ese puede ser un trabajo, también muy interesante, porque no tienen ni idea, todas las cosas, de las que nosotros aquí platicamos, pero pues los esperamos, la próxima semana, agradecemos a Pato y Caro, su trabajo, aquí, este, tras bambalinas, ustedes no las ven, pero son mujeres, también muy comprometidas, que están aquí, trabajando con nosotros, por lo mismo, en Morena, y por la formación, de un México mejor, y amigos, nos escuchamos, y nos vemos, la próxima semana, muchas gracias. Muchas gracias.